Durante el fin de semana la policía activó los operativos tendientes a ubicar delincuentes comunes que vienen realizando acciones que impactan de manera negativa a la comunidad. Es así como se logró la captura de un par de ladrones que asaltaron a una persona en el sector de La Perla, al norte del municipio. La despojaron de sus pertenencias, la policía oportunamente atendió el caso y fueron capturados estos individuos, recuperados los elementos y dejados a disposición de la autoridad judicial competente. Las acciones de seguridad llegaron hasta otra persona que también fue sorprendida cometiendo un hurto, procediendo a detenerla tras cometer el hecho. Misma situación, la policía llega, atiende el caso, recupera los elementos, también deja a disposición, afortunadamente se encuentran con medida de aseguramiento. El fin de semana no fue ajeno a las agresiones intrafamiliares y una persona fue detenida por golpear a su excompañera sentimental.